El nombre mío es Juan Carlos López, soy el presidente de MIMA Associates Incorporated. Es una compañía, una agencia de publicidad y una agencia de mercadeo que ha estado por el negocio casi por 25 años. El trabajo nuestro ha sido durante esos 25 años es ayudar a compañías a traer las ideas, sus servicios y sus productos al mercado en la forma más eficiente y ayudarles a incrementar sus ventas. La razón por la cual decidimos unirnos a NJBIA fue básicamente porque nos ofrecía oportunidades de unirnos a tener un grupo mucho más grande para lo que eran los seguros médicos, lo que es la parte legal y consejería legal, muy importante, y el hecho de ser parte de un grupo que nos representa con Trenton, con el gobierno, que van a hacer la labor de lobby en donde van a estar dándonos una idea y proteger los intereses de un empresario como nosotros. Si alguien me preguntara si deberían de ponerse miembro del NJBIA, en mi opinión yo creo que lo deben de hacer porque NJBIA les da la oportunidad de precisamente lo que hablamos anteriormente, de ser parte de un grupo mucho más grande, un grupo que tiene representación, que tiene un poco más de poder y tiene acceso a servicios como son los seguros médicos, o sea grupos que pueden darle más oportunidades a ellos, como por ejemplo consejería legal, como también la parte de lo que hablábamos anteriormente que son todas las situaciones con el gobierno, cuáles son los tipos de normas y regulaciones que estarán entrando en un futuro y ver la forma en cómo nos pueden ayudar a nosotros los empresarios. Gracias.